Hola, soy Elsa Ruiz y esto es Los In Transiting Express. Hace poco os contaba en un vídeo que el PSOE había organizado un debate sobre la ley trans con gente trans ova y el vicepresidente de FELGTB. Y de repente apareció el comentario de una persona que me impactó un poquito. Toda existencia tiene debate, no solo la vuestra. Que se hable del tema siempre es bueno. Te pasarás la vida cabreándote por absolutamente todo. La existencia de un grupo de personas o los derechos de un grupo de personas es debatible. Eso no es un poco sobre lo que está fomentando las mayores injusticias de la historia de la humanidad. No sé, lo que pasó en Alemania en los años 40. No es debatible. Esa base de toda existencia es debatible. Se apoyan el machismo, el racismo, la LGTB-fobia, el antigitanismo y la xenofobia en general. Vamos, es una frase que podría haber dicho perfectamente por Tegas Mitz. Que se hable del tema siempre es bueno. No hay que dar voz a los dos lados del conflicto. Hay que hablar desde. Si nos chirría una mesa de feminismo compuesta solo por hombres cis, ¿por qué no nos chirría que cuando se habla de los derechos de las personas trans no haya una mayoría de personas trans que puedan hablar sobre sus derechos? Y luego acaba el mensaje diciendo Te pasas la vida cabreándote absolutamente por todo. ¿Quién eres tú para decir que yo me cabreo más o menos? Las personas trans tenemos todo el derecho a estar cabreadas y quejarnos y manifestarnos. Porque para eso vivimos una democracia y de igual manera que estamos en este punto gracias a las personas que estuvieron antes luchando seguiremos luchando por dejar esto mejor para las personitas trans que vienen.